Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón a los que no creen, ni adoran, ni esperan. Yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón de su santísimo corazón y por la interacción del invaculado corazón de María de Guadalupe. ¡Suscríbete al canal! ¡Papá, que mi parroquia no lucha para sí misma y por sus causas! ¡Gracias! 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 La bendiga de ser verdaderos cristianos, sobre todo por la interacción de María de Guadalupe, que por ella nos ha llevado la santa fe católica a nuestro continente, a nuestro país y a nuestro pueblo. Los bendiga, los santifica y los proteja. Por la interacción de la aventurada Sibre Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Más de la tierra, mi mamá, más de la tierra, te adoramos, te unificamos. Más de la tierra, mi mamá, más de la tierra.